En el Santuario de Torreciudad, en Huesca, hoy se ha celebrado un nuevo encuentro de los pueblos de América. Ya van 12, por supuesto, a ritmo de folclore andino. Familias enteras han llegado desde Colombia, Argentina o Venezuela. La Virgen Boliviana Orcupiña encabeza esta procesión seguida por familias y fieles de toda Latinoamérica. Se han realizado la tradicional ofrenda y tras la misa nadie se ha querido perder esta galería con las 33 vírgenes latinas. Cada uno hace su particular plegaria. Sobre todas las cosas, trabajo. Todo nos da fortaleza para aguantar lo que viene, lo que estamos pasando y seguir adelante. Es un encuentro donde la tradición y la cultura de los pueblos de América comparten escenario. La nota de color a esta jornada la ponen grupos como este de Ecuador que amenizan a los 400 asistentes. Es una jornada que iniciamos un grupo de colombianos hace unos 12 años, 7 personas. Y lo que hemos querido aunar es el sentir de todos nuestros países iberoamericanos. Y conocer las costumbres de cada uno porque como que trabajo, no dispongo de tiempo. Y digo yo, una oportunidad a conocer nuevas costumbres, a la gente de varios países. El baile de seis grupos folclóricos y el posterior almuerzo ponen fin a esta jornada de culto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!